Música 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 ¡Ah! 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 No dejaron en el suelo, no dejaron en el suelo, no dejaron toda la ciudad, no dejaron por la camioneta como por el mes, yo se lo digo a la que no se siente, pero yo soy el amor de suelo. No dejaron en el suelo. No dejaron en el suelo. No dejaron en el suelo, 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 no dejaron en el suelo. No dejaron en el suelo, no dejaron en el suelo, no dejaron en el suelo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias primo! ¡Gracias primo! ¡Corre! ¡Gracias primo! ¡Gracias! 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 Música 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 Música